Presidente, ¿qué se saca de esta eliminación? Es un golpe duro, buenas tardes. Es un golpe duro. Sabíamos que teníamos la obligación, por convicción, por la tradición de equipo grande, de prevalecer esta Copa Latinoamericana. No se dio, pero Barcelona nos enseñó a dar la cara, y aquí estamos dando la cara, haciéndonos responsables del momento duro y golpe fuerte que hemos recibido. Y esto hay que, como decimos nosotros, apechugarnos, unirnos, fortalecernos casa adentro, para poder seguir adelante con la humildad, recibiendo las críticas que obviamente vienen, sacando las mejores conclusiones, y enfrentar lo que viene, de saber que nos queda única y exclusivamente el campeonato local, lo que vamos a apuntar desde el día de hoy, para poder buscar esa aspiración del título local. Pero, lastimosamente, no pudimos seguir avanzando en la Copa Latinoamericana. Como le dije, es un golpe muy duro, muy fuerte en todo, en lo deportivo y en lo económico. Pero, como le dije, Barcelona nos enseñó a dar la cara, y así estamos dando. ¿A qué será el rendimiento que presenta el equipo? Son diferentes circunstancias, pero no vamos a dar excusas. Nosotros no somos de dar excusas, asumimos nuestras responsabilidades, el equipo rival jugó mejor, hizo los goles, acá no pudimos ganar, y ahí las consecuencias. Obviamente, siempre se quedó dirigencia también en Paraguay para analizar posibles refuerzos. No, todos estamos viniendo, así que en ese aspecto siempre estamos pendientes, trabajando a mediano y a futuro, pero siempre viendo lo mejor para el club. De ahí, la delegación viene completa. Total confianza para el técnico Guillermo Almagro. Totalmente, en ese aspecto prefiero irme yo, que antes que se vaya Guillermo o algún jugador del plantel en este momento. Así que, totalmente ratificado eso, ni se piensa ni se pronuncia en ese caso. Confiamos mucho en Guillermo, en su trabajo, en su honestidad, en su responsabilidad y compromiso con el club. Así que no hay ninguna tela de dudas. Presidente, independientemente de los correctivos, ¿no? Casa adentro, obviamente que sí. Y eso se verá, ¿no? En los próximos días para saber que se han hecho cambios correctivos, como usted menciona. Así que tenemos claro el panorama. Sabemos que es un momento duro, difícil. Creo que es el momento más difícil desde que asumimos como directivos. Pero hay que apechugar, ¿no? Hay que fortalecernos casa adentro y ver lo que viene a mediano y a largo plazo. ¿Sobre las críticas de Ariadna Huelpán, de los hinchas del cuadro? Son normales, ¿no? Cuando no salen las cosas, se apunta a uno, a otro jugador, al técnico, al dirigente, al presidente. Son normales. Pero el jugador de Barcelona tiene que estar preparado para ello, para enfrentarlas, asimilarlas. Saber que tiene que escucharlas, pero sacar las mejores conclusiones en beneficio del planteo.